Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder se adelantó y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús el Nazareno Les dijo Jesús, yo soy Estaba también con ellos Judas el traidor Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra Jesús les volvió a preguntar ¿A quién buscan? Ellos dijeron A Jesús el Nazareno Jesús contestó Les he dicho que soy yo Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan Así se cumplió lo que Jesús había dicho No he perdido a ninguno de los que me diste Entonces Simón Pedro que llevaba una espada La sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Este criado se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás Porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo Conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús Este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote Habló con la portera e hizo entrar a Pedro La portera dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy Los criados y los guardias habían encendido un bracero Porque hacía frío y se calentaban También Pedro estaba con ellos de pie calentándose El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y no he dicho nada a escondidas ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado Ellos saben lo que he dicho Apenas dijo esto uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole Así contesta al sumo sacerdote Jesús le respondió Si he faltado al hablar demuestra en qué he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo No lo soy Uno de los criados del sumo sacerdote Pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja Le dijo ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio Para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron Si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído Pilato les dijo Pues llévenselo y júzguenlo según su ley Los judíos le respondieron No estamos autorizados a dar muerte a nadie Así se cumplió lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo has dicho Soy rey Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad Todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo No encuentro en él ninguna culpa Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron No, a ese no, a Barrabás El tal Barrabás era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar Los soldados trenzaron una corona de espina Se la pusieron en la cabeza Le echaron encima un manto color púrpura Y acercándose a él le decían Viva el rey de los judíos Y le daban de bofetadas Pilato salió otra vez afuera y les dijo Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa Salió pues Jesús llevando la corona de espinas Y el manto color púrpura Pilato les dijo Aquí está el hombre Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron Crucifícalo, crucifícalo Pilato les dijo Llévenselo a ustedes y crucifíquenlo Porque yo no encuentro culpa en él Los judíos le contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley tiene que morir Porque se ha declarado hijo de Dios Cuando Pilato oyó estas palabras Se asustó aún más Y entrando otra vez en el pretorio Dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió Pilato le dijo entonces ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte Y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó No tendrías ninguna autoridad sobre mí Si no te la hubiera dado de lo alto Por eso el que me ha entregado a ti Tiene un pecado mayor Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo Pero los judíos gritaban Si sueltas a ese No eres amigo del César Porque todo el que pretende ser rey Es enemigo del César Al oír estas palabras Pilato sacó a Jesús Y lo sentó en el tribunal En el sitio que llaman El Enlosado En hebreo Gabbata Era el día de la preparación De la Pascua hacia el mediodía Y dijo Pilato a los judíos Aquí tienen a su rey Ellos gritaron Fuera, fuera Crucifícalo Pilato les dijo ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes No tenemos más rey que el César Entonces se lo entregó Para que lo crucificaran Tomaron a Jesús Y él cargando con la cruz Se dirigió hacia el sitio Llamado la Calavera Que en hebreo se dice Gólgota Donde lo crucificaron Y con él a otros dos Uno de cada lado Y en medio Jesús Pilato mandó escribir un letrero Y ponerlo encima de la cruz En él estaba escrito Jesús el Nazareno El rey de los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Porque estaba cerca el lugar Donde crucificaron a Jesús Y estaba escrito en hebreo Latín y griego Entonces los sumos sacerdotes De los judíos Le dijeron a Pilato No escribas El rey de los judíos Sino este ha dicho Soy el rey de los judíos Pilato les contestó Lo escrito Escrito está Cuando crucificaron a Jesús Los soldados tomaron su ropa E hicieron cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron la túnica Era una túnica sin costura Tejida toda de una pieza De arriba a abajo Por eso se dijeron No las rasguemos Sino echemos a suerte Para ver a quien le toca Así se cumplió Lo que dice la escritura Se repartieron mi ropa Y echaron a suerte Mi túnica Y eso hicieron los soldados Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofás Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella Al discípulo Que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer Ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces El discípulo Se la llevó a vivir con él Después de esto Sabiendo Jesús Que todo había llegado A su término Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro lleno de vinagre Los soldados Sujetaron una esponja Empapada en vinagre A una caña de hisopo Y se la acercaron A la boca Jesús probó El vinagre Y dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Entonces los judíos Como era el día De la preparación De la pascua Para que los cuerpos De los ajusticiados No se quedaran En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día muy solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y los quitaran De la cruz Fueron los soldados Le quebraron las piernas A uno Y luego al otro De los que habían sido Crucificados con él Pero al llegar a Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le traspasó el costado Con una lanza E inmediatamente Salió sangre y agua El que vio Da testimonio de esto Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice la verdad Para que también Ustedes crean Esto sucedió Para que se cumpliera Lo que dice la escritura No le quebrarán Ningún hueso Y en otro lugar La escritura dice Mirarán al que Traspasaron Después de esto José de Arimatea Que era discípulo De Jesús Pero oculto Por miedo A los judíos Pidió a Pilato Que lo dejara Llevarse el cuerpo De Jesús Y Pilato Lo autorizó Él fue entonces Y se llevó el cuerpo Llegó también Nicodemo El que había ido A verlo de noche Y trajo Unas cien libras De una mezcla De mirra y aloe Tomaron el cuerpo De Jesús Y lo envolvieron En lienzo Con esos aromas Según se acostumbra Enterrar entre los judíos Había un huerto En el sitio Donde lo crucificaron Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde nadie Había sido enterrado Todavía Y como para los judíos Era el día De la preparación De la pascua Y el sepulcro Estaba cerca Allí pusieron a Jesús Palabra Del Señor El viernes santo La iglesia Conmemora La pasión Del Señor Y la liturgia Revive los acontecimientos Que van desde su condena Hasta la crucifixión A fin de apreciar De una manera Más intensa Los dolores De nuestro Redentor La iglesia Nos recomienda Vivir hoy En penitencia Ayuno Oración Y permanecer Cerca de Cristo Que sufrió Para reparar Nuestra infidelidad A Dios No le bastó Mostrarnos su amor En las obras De la creación O incluso Hacerse hombre Como nosotros Su amor Llegó a su máxima Manifestación En la cruz Por amor Dio su carne Y su sangre Por nosotros Cristo crucificado Es la prueba Más grande De que Dios Nos ama En él Dios nos ofrece De manera misteriosa Y gratuita Su amor En él Cada uno Es amado Con un amor Personal Apasionado Fiel Sin límites La muerte de Cristo En la cruz Da a nuestra vida Un nuevo horizonte Y una orientación Decisiva Creer en Cristo Es poner en el centro El amor Es responder El don del amor De Dios La muerte de Cristo En la cruz Nos invita A vivir la vida Como una entrega Para los demás Amén El evangelio del día Y comentario Con la voz Del padre Rodi Cantero De los franciscanos Tor De los franciscanos 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 Gracias.